Este domingo se llevó a cabo el evento denominado Unidos por México en el Zócalo de Tecamachalco, evento organizado por el Sistema Municipal DIF, que tenía la finalidad de recolectar ríveres, que serán entregados este lunes y martes en el municipio de Xochipan, Morelos. Luego del sismo registrado el pasado martes, 19 de septiembre, que dejara damnificados. Mi equipo del DIF Municipal, los compañeros del H. Ayuntamiento que están ahí bajo el kiosco, queremos agradecer a también el profesor Bermejo, Armando, los payasitos, la payasa buraquina y Pistache, queremos agradecerles a todos ustedes y a todas las personas que donaron para estos víveres que se llevarán a Morelos. De verdad, muchas gracias por contribuir con un granito de arena para todas estas personas que necesitan ahora de nosotros. Esperemos en Dios que nosotros también en algún momento no necesitemos de alguien más, ¿verdad? Es por eso que nosotros sí les queremos agradecer de todo corazón todo ese apoyo que nos brindaron. Gracias a eso nos llevamos más de 600 despensas a Morelos. Gracias. De verdad, estamos muy agradecidos. Gracias a Dios y a ustedes que estamos aquí. De verdad, no, no, yo creo que no encuentro las palabras para agradecerles el apoyo que nos han brindado. También gracias a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes, que sin su apoyo también esto no se hubiera hecho posible. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Sobre todo a las personas que participaron para que el evento del día de hoy se llevara a cabo. Yo creo que tenemos que formar un gran equipo y que unidos siempre vamos a salir adelante. Dejemos a un lado las envidias, los malos comentarios de que si por ser ayuntamiento nos vamos a quedar con las despensas, que por ser ayuntamiento, bueno, infinidad de comentarios negativos. De verdad, aún con esos comentarios negativos no nos afectó en nada. Creanme que eso nos sirve para demostrarles a esas personas negativas que habemos personas que queremos hacer las cosas bien. Y ese es el ejemplo. Y mañana mismo nos iremos a entregar esos víveres. Ya les compartiremos fotos de que personalmente se van a entregar esos víveres y que no se nos van a quedar, de verdad. Yo creo que en ningún momento ha pasado por nuestra cabeza de que se nos quede. Así es que yo sí quiero que le brinden un fuerte aplauso a mis compañeros del H. Ayuntamiento. A mi esposo, presidente municipal, por el apoyo que nos ha brindado, a los refugidores, que con su granito de arena nos aportaron también. Y a mi equipo de trabajo del BIP municipal. De verdad, muchas gracias. A profesor Armando, al profesor David Fájome, a la rondalla municipal de Tecamachanco, a Tama Alcántara, a Tama Alcántara y el último que participó, ¿quién era? El comediante, que nos hizo reír mucho, ¿verdad? Antonio de Marco Show. A todos ellos y al grupo que se encuentran aquí presentes, los chicos Aventura. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Hay que darle las gracias cantaditos a los chicos. Los chicos Aventura. Los chicos Aventura. ¡Muy buenas gracias! Yo quiero agradecer mi invitación ahí a la presidenta Rendeif. Muchas gracias a los señores esposos, al presidente municipal. A toda la gente que hizo todo posible. Señores de verdad, los chicos Aventura tenían muchísimo tiempo que no llegábamos a Tecamachanco. Y la verdad nos sentimos afortunados de que hoy esa gente parece que subiera de la doctora Nacional, de Acaché, de la patrona, señores. Sentados. Gracias a ser el nuevo. ¡Los vemos! 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 Muchísimas gracias a los chicos Aventura por estar aquí con nosotros. De corazón no tenemos palabras para agradecerles. Muchísimas gracias a todos los que convocamos y a los que sí convocar al pasar aquí estuvieron. De verdad que es mil veces estar aquí aportando un granito de arena, estar esperando a que este granito de arena llegue a ti. De corazón, que Dios les bendiga, que Dios les pague, que Dios los multiplique. ¡Los amo Tecamachanco! ¡Gracias por esta hermosa respuesta!